Hola que tal amigos hoy les traigo un video en el cual les voy a dar unos tips para conseguir reputacion muchisimo mas rapido o mas rapido pues para quien no sepa que es reputacion pues la reputacion es la moneda gratis del juego este juego Rook Company con la cual puedes desbloquear mercenarios algunas skins que estan un poco decentes y pues si entonces te invito a que te quedes al final del video para que puedas aprender de estos tips y pues tambien te invito a que si te suscribas al canal que ya estamos muy cerca de llegar a los 30 suscriptores tambien te puedo invitar a que me sigas en mis redes sociales que te las voy a dejar aca abajo en la descripcion y tambien pido perdon por esta inactividad pero es que he estado un poco ocupado entonces voy a intentar estar un poco mas constante en el canal y pues sin nada mas que decir dejo con el video y bueno vamos con el primer tip o consejo que les voy a dar hoy y es que se conecten osea es ilogico de que tu quieras ganar reputacion por no jugar al juego osea es ilogico osea necesitas conectarte para ganar reputacion y la otra es porque te estan de hecho te estan dando reputacion por conexion te estan dando creo que 250 al principio y ya despues de creo que a los 7 o 8 dias te estan dando 500 500 de reputacion por simplemente estar metiendote al juego y ni siquiera jugarlo si quieres te puedes estar conectando y te dan reputacion entonces pues tambien te estan dando otras recompensas pero entre ellas esta reputacion lo cual esta muchisimo mejor y pues bueno el primer tip fue pues conectarte para que te den reputacion vamos ya con el segundo tip o consejo que les voy a dar hoy y es que completen sus contratos esto es de verdad fundamental si quieres conseguir muchisima reputacion o bueno 1500 de reputacion es que completes contratos te estan dando 3 contratos por dia si tienes muy buena suerte te van a dar los 3 contratos de 500 lo cual seria 1500 por completar esos contratos si tienes pues un poco de suerte te van a dar 2 de 500 y uno de 300 si tienes ya de plan una suerte de mierda pues te van a dar uno de 500 y dos de 300 y bueno lo que yo siempre recomiendo es que si te dan un ejemplo uno de 300 y ya los demas de 500 perdon pues vayas a ver contratos y cambies ese contrato de 300 lo mas seguro es que te de uno de 500 entonces pues ya vas a tener los 3 contratos de 500 de reputacion y pues bueno el segundo el segundo consejo fue cambiar contratos o mas bien completar tus contratos entonces pues ya de una vez vamos con el tercer y ultimo consejo que les voy a dar hoy y es que que suban de nivel ok si no sabias por subir de nivel nos estan dando 500 yo te recomendaria que minimo al dia subas 2 niveles y tu te vas a poner pero bro osea yo lo lo maximo que puedo hacer es subir un nivel y me cuesta osea tengo que estar de vicio las 24 horas y bueno a ver tambien si te hacen unas partidas de mierda pues no esperes a que a que pues subas de nivel muchisimo mas rapido si te haces buenas partidas pues lo mas seguro es que en un dia subas un nivel pero yo aqui te voy a dar un consejo o mas bien te voy a decir algo para que puedas subir de nivel mas rapido ok incluso hasta 3 niveles por dia y es que tambien por conexiones te estan dando pues aumentos si no sabes que es un aumento es una no te lo se escribir pero esto que hace pues nos da 200 puntos extra ok puntos puntos ok son puntos no repuntacion nos estan dando 200 puntos extra hay 3 tipos de aumentos el aumento de 30 minutos el de 40 45 creo que es 45 minutos y el de 1 hora esto pues obviamente 30 minutos te estan dando 200 puntos extra 45 200 puntos extra y 1 hora 200 puntos extra un ejemplo tu acabas una partida y te dieron 300 puntos en tu nivel pues bueno sumale 200 lo cual nos daria 500 osea es muy bueno esto es muy bueno y te lo dan ya te dije por conexiones y tambien te lo dan en el pase de batalla de hecho ahi viene y es gratis osea es gratis obviamente si tu los puedes comprar por supuesto pero para la gente que no quiere meterle dinero a este juego pues esto es gratis tambien y pues ahora si pues sin nada mas que decir muchisimas gracias por acabar el video y pues les vuelvo a repetir suscribanse al canal ya estamos muy cerca de llegar a los 300 a los 300 hoy no mas a los 30 suscriptores entonces pues a reventar ese boton de suscribirse brodies y nos vemos hasta la proxima adios y nos vemos